sean todos bienvenidos mi nombre es carlos esto es el gran sabor y la receta de hoy tendremos un postre de café y los ingredientes que vamos a necesitar son café instantáneo azúcar cacao en polvo dos sobres de gelatina sin sabor medio litro de crema para batir ron y galletas de champaña y comenzaremos con la preparación lo primero que vamos a hacer es poner hidratar la gelatina sin sabor en este caso vamos a usar dos sobrecitos de gelatina sin sabor y los vamos a hidratar solamente con agua de la llave aproximadamente son dos cucharadas de agua fría de la llave dejamos hidratar y continuamos con la receta el siguiente paso vamos a preparar el café que va a llevar la crema al cual le vamos a poner dos cucharadas de café el café instantáneo del normal y lo vamos a disolver con poquita agua vamos adicionando agua según lo que nos vaya pidiendo y con la ayuda y con la ayuda de una cuchara y reservamos también continuamos con la receta batiremos la crema lo ideal y como tips es que el bol y la aspa estén frías y que la crema esté fría también y refrigerada por lo menos 12 horas entonces en el bol donde vamos a batir ponemos la crema de leche incorporamos el café que hidratamos pondremos tres cucharadas de azúcar y comenzaremos a batir en el bol voy a probar de azúcar está perfecta aunque igual agregaría voy a agregarle una cucharada más de azúcar en total fueron 4 cucharadas soperas de azúcar y continuamos metiendo la crema no la tenemos que sobre batir solamente la queremos cuando esté semi montada o sea con esa textura porque tenemos que seguir batiendo una vez que le echemos la gelatina corten un poco traigo la gelatina que la voy a llevar pronto por unos 3 segundos hasta que se derrita hago todo ese procedimiento y continuamos con la receta de hoy mientras tanto vamos a hacer el remojo para las galletitas entonces en un bol pondremos una taza de agua una cucharada sopera de alcohol en este caso estoy usando ron una cucharada sopera de café instantáneo voy a poner 4 cucharadas soperas de azúcar y simplemente voy a disolver a integrar todo este va a ser como nuestro almigas donde vamos a ir remojando las galletas del postre aquí solvamos el azúcar y el café voy a probar como está de dulce voy a poner 3 cucharadas de azúcar más y aquí quiero que me quede bien dulcecito disolvemos bien y reservamos ahora sí voy a buscar la gelatina del microondas y continuamos con la receta de hoy ya llevé la gelatina al microondas la dejé así de líquida así que ahora la vamos a incorporar a la crema de café que estamos haciendo seguimos batiendo y vamos a incorporar las galletinas en forma de chorro mientras estamos batiendo y vamos a incorporar las galletas y vamos a incorporar las galletas y vamos a incorporar las galletas que nos da un poco más integraremos bien juntar y todo para empezar a armar el postre y continuamos con la receta de hoy comenzaremos a armar el postre para lo cual vamos las galletas las vamos a ir remojando en el almíbar que formamos y las ponemos en la base del molde en este caso estoy usando el molde ese desmontable que tengo el mismo que usamos para el que quede avena con zanahoria pero ustedes pueden hacerlo donde quieran hasta lo pueden hacer individual o en esas fuentes de vidrio que casi todos tenemos en casa no hay problema ustedes ven como lo lo quieren armar ni donde lo quieren armar entonces pongo en toda la base las galletitas remojadas en este almíbar que formamos con con licor, azúcar y agua y café ustedes pueden agregar o o quitar ingredientes como saben si no consumen alcohol le pueden echar alguna esencia de ron o de lo que tengan ya llené la base de galletas remojadas en almíbar ahora voy a agregar una capa de la crema que hicimos de café la esparcimos por todo el molde la idea es que quede parejita que se tape en todos los espacios para las fanáticas o fanáticos del café está ideal este postre son pocos ingredientes fácil de hacer rápido de hacer también no tiene mucha ciencia a propósito de fanáticos del café quiero mandar un cordial saludo a mi amiga de la casita de Kate que es fanática del café igual que la Jessie Love un beso para las dos la sigo y veo sus videos ya puse la capa de la crema ahora vamos a poner una segunda capa de galletitas también remojadas en el almíbar como les decía los ingredientes pueden ser adaptables a lo que les gusta pueden echarle esencia de ron en vez de echarle alcohol yo le echarle alcohol para darle un toque más rico como ese gustito a torta casera antigua que siempre tenían alcohol en su preparación entonces repartimos todas las galletitas en la base del molde y seguimos con la crema de café como se fija la consistencia con la gelatina rápidamente se pone firme así que igual tenemos que hacer el proceso rápido para que no se nos cuaje antes de terminar la preparación la crema acomodamos y emparejamos bien este es un molde de esos que se usan para hacer pan de molde y con la cantidad de ingredientes que nombramos nos salió justo la medida ordeno un poco y continuamos con la receta de hoy ordené un poco ahora voy a limpiar el molde ya que lo anduve chorreando por todo el contorno así que voy a ir limpiando por todo el contorno ya está limpio lo voy a llevar a la parte baja del refrigerador por unos desde media hora hasta una hora o de un día para otro también es recomendable para que quede bien firme vamos al refrigerador esperamos que cuaje y continuamos con la receta de hoy ya saqué el postre del refrigerador ahora lo vamos a desmoldar estuvo aproximadamente 45 minutos así que con la ayuda de una espátula voy a pasar por todo el contorno para que se despegue y luego voy a dejar desmoldar y así queda nuestro postre de café voy a espolvorear con cacao amargo en la superficie y así queda mi y así queda mi Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sacamos las espátulas con mucho cuidado. Gracias. Un postre fácil, con poco ingrediente, rico y para los fanáticos del café. Y así llegamos a la parte final de la receta de hoy. Así son parte de nuestros muros de suscriptores. Por mi parto me despido. Muchas gracias por llegar a la parte final del video. Mi nombre es Carlos y esto es El Gran Sabor. Pero antes de irnos, quiero cortar un trocito del postre para que vean cómo quedó. Así queda por dentro. Así que solamente nos resta disfrutar. Nos vemos en el próximo video.